Ya conocí otra manera de beber Su madre era una puta esclava del alcohol Buscando una salida, algo que sentir Le dieron a probar el inexistente Solo con quince años ya había que leer Se dejará montar por volcarse en velacril El roce de la bruja sobre su piel Justo pida a los dueños de su rique Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una roneta de bendición Con los callos podridos de realidad Mucho más consumida desde que está el rey y no Esperando que el próximo sea el final El burro le piso toda identidad Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una roneta de bendición Pesanos y helados Veneno en la sangre Eroces y voluntad Demasiado tarde No conocí otra manera de beber Su madre era una puta esclava del alcohol Buscando una salida, algo que sentir Le dieron a probar el inexistente Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una roneta de bendición Presa de la ansiedad Presa de la ansiedad Veneno en la sangre Eroces y voluntad Demasiado tarde Presa de la ansiedad Veneno en la sangre Eroces y voluntad Demasiado tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!